Ya no veo cerrar tus ojos cuando yo beso tus labios Ya no hay la ternura como antes, sentí en tus manos Ya no volteas a mi cuando voy tras de ti fría mirada Hay cosas que quiero decirte y no sirven de nada Intentas solo evitarme, sabes que este amor va muriendo despacio Estoy perdido, este amor está perdido y lo que tú sentías por mí se fue Estoy perdido, este amor está perdido y lo que tú sentías por mí se fue Y yo sé que se han ido Ya no veo cerrar tus ojos cuando yo beso tus labios Ya no hay la ternura como antes, sentí en tus manos Ya no volteas a mi cuando voy tras de ti fría mirada Hay cosas que quiero decirte y no sirven de nada Intentas solo evitarme, sabes que este amor va muriendo despacio Estoy perdido, este amor está perdido y lo que tú sentías por mí se fue Se fue, yo sé que se ha ido Intentas solo evitarme, sabes que este amor va muriendo despacio Estoy perdido, estoy perdido y lo que tú sentías por mí se fue Estoy perdido, estoy perdido y lo que tú sentías por mí se fue Se fue, yo sé que se ha ido Lo que tú sentías por mí se fue